¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam, aquí saludando a todos desde la Iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Estoy esperando a todos que me vengan a visitar y aquí estoy con Socorrito y Santiago que vinieron conmigo. Bienvenidos como siempre. Ustedes saben que acá tienen su casa, ¿verdad? Y ellos me están platicando su historia triste de cuando estaban sirviendo por muchos años en la Iglesia. ¿Usted vendía huaraches? Sí, yo ayudaba ahí a Ian Kermes y yo les ayudaba, Padre, y cuando pedí misa no me quisieron dar la misa porque no dábamos el mismo. Eso fue su respuesta de la señora que ayuda en la Iglesia. Los más allegados son los peores. Sí, Padre. Los más persinados. Sí, Padre. Los ratos de la sacristía. Sí, la verdad que sí, Padre. Sí, no se sienten dueños de la Iglesia. Y a ustedes por según no dar el diezmo les negaron la misa. Sí, me dijo la señora que porque no doy el diezmo y por eso no me daban la mesa, me dijo, Padre. Ahorita se me van a ver, pero pues es la verdad, Padre. No, porque, ¿qué tiene? ¿Te paga los biles ella? No, Padre. No, entonces, ¿qué? No, le estás dando con guante blanco diciendo la verdad. Y vea lo que hay que decir, cómo están tratando a las personas en las iglesias y alejando a las personas de Dios, alejando a las personas de la iglesia por el maltrato. Lo que nunca van a recibir aquí conmigo en la parroquia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Siempre, mucho, mucho amor. ¿Cómo lo traté hoy yo? No, muy bien, Padre. Muy bien. Yo lo digo por Facebook y desde el tiempo que nosotras queríamos venir a conocerlo, Padre. Nos ha tratado muy bien, Padre. No, y que vengan todos, acá tienen su casa. Y esa señora, esa señora en esa iglesia cuando tú fuiste después de muchos años de ir a misa allá, de ayudar, de echar en la correcta, ella te dijo que no podías tener la misa de 15 años de tu hija. Sí, ella dijo que... No, 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 no me la dieron. No, no me la dieron. Que supuestamente el Padre había dicho que no nos podían dar la misa. ¿Qué no parece? Porque no parece los obres que habíamos dado diezmo en la iglesia. O sea, querían que ustedes les dieran dinero. Ajá. No, y que por no dar dinero les negaron la misa. La misa, sí. No, la bendición a su hija. Y que nunca nos ven en la iglesia paradas. Padre, yo no voy a llegar y decirles aquí estoy. Entonces te dijo eso el sacerdote. No, la señora que está encargada de las misas. ¿Y ella cómo sabe? Pues dice ella que nunca me miró ahí. Parece bruja esa. No, entonces ella te dijo, te dijo que por sus huevos no te va a dar la misa. No te va a dar la misa. Sí, ella así me dijo, Padre. Lo que maltrato. Y así como ustedes están llegando aquí conmigo, así llegan muchos. Sí, Padre. Sí, tenemos que hablar para que vea a la gente como qué es lo que está pasando en la iglesia. Y así alejan a las personas. Sí, Padre. Llegó una muchacha que tiene 15 años conmigo. Y ella dio luz a su bebé. No abortó a su niño. Y se fue a que le bautizaran en las diferentes parroquias. Y nadie le quería bautizar a su hijo. Porque no tenía padrinos adecuados o quizá ve qué. Y la pobre muchacha, en vez de celebrar que no abortó, está lidiando ahorita en tener un bebé recién nacido. En vez de apoyarla, la rechazan. Y así es el maltrato. Por eso tantas personas se cambian a diferentes religiones. A diferentes religiones, sí. Mucha gente se va a otra religión. Sí, precisamente por eso, por cómo los tratan en la iglesia católica. Yo le dije, Padre, a lo mejor fue un falta de... para ella fue un falta de respeto, me dijo. Le dije, no, porque gente como ustedes, por eso nosotros nos decidimos ir a otra iglesia. Pero... Exacto, por el maltrato, alejan. Se sienten dueños de las parroquias. Dueños de las parroquias, sí, es verdad, Padre. Y el poder corrumpe. Y el poder que los sacerdotes dan a todas esas secretarias o no sé quién, eso corrumpe. Corrumpe absolutamente. Un poder absoluto corrumpe absolutamente a las personas. Y también te negaron la confirmación. Sí, a mi hija le negaron la confirmación. Ya llegó, llegaba la fecha de la confirmación. Me dijo, no va a hacer la confirmación tu hija porque no vino a un retiro, me dijo. Wow. Y ya no hizo la confirmación. Pero yo busqué ayuda y en otra iglesia me dejaron que hiciera la confirmación. Bendito Dios. Bendito Dios. Eso pasó. Eso es muy triste que te negaron la quinceañera de tu hija. Sí, me negaron la misma. Y ya está yendo a otra iglesia. Sí, Padre. Ahorita, qué bien. Ahorita sí estamos yendo a otra iglesia. Qué bien, ¿no? Ustedes no vayan donde los maltratan. Si a mí me maltratan en un lugar, yo no voy a ir ahí. Busquen donde los traten bien. No sean maloquistas. Si te tratan mal, aléjate. No vayas allá y muchos dicen, no, pero yo voy por Dios, no por el sacerdote. Pero el sacerdote te revela a Dios. Si el sacerdote te maltrata, ¿para qué te vas a ir para allá? O si los que le ayudan a ese sacerdote te maltratan. Ustedes yendo a esas iglesias están dando permiso a esos sacerdotes a maltratarlos. Porque siguen alimentándolos con su dinero, echándoles, ¿no? Vayan, ¿no? Que vean la iglesia vacía, ¿eh? Que la vean vacía. Y a lo mejor recapaciten. Que los están maltratando, tan hijos, ¿eh? Y esas secretarias viven de ustedes. Ellas les pagan ustedes y luego permiten ustedes que los maltraten. Por eso, no, estoy yo aquí en Las Vegas. Tengo la parroquia de la Divina Misericordia donde no maltratamos a nadie. Donde te damos buena cara. Yo vi muchos abusos. Como abusan a la gente. En las iglesias. Y jamás voy a permitir esto. Me duele mucho mi corazón que eso está pasando. Porque así alejan a ustedes. De la iglesia. Y de Dios. Y muchos dejan. ¿No? Por eso aquí siempre hay mucho, mucho amor. Y comprensión. A todos. ¿Mm? Y qué bien que vinieron hoy. Me da tanto gusto. Gracias, Padre. Gracias por nos dijeron bien. Me partió mi alma cuando me dijeron ustedes esto. De veras. Me partió mi alma. Y da tristeza que traten a uno mal. Sí. No, y más porque ustedes tienen sus vidas duras. Exacto. Trabajan mucho ustedes. Y esperamos el buen trato en la iglesia. La comprensión. Y mucho, mucho amor. Gracias. Mucho, mucho amor. Vamos a ir a ver en la pulga. No, nosotros nomás venimos aquí a platicar un ratito. Pero en la pulga dejé a otras gentes que me querían saludar. Ok. Venga. Vamos a ver. Aquí estoy yo saludando. ¿Me están esperando todavía? Sí. Ok. Fabuloso. Ok. Qué bien que esperaron. Ok. ¿Estás de Nueva York? Sí, yo sé. ¿Están en un tour ustedes? Sí. Oh, fabuloso. ¿Y cómo qué? ¿Qué tal Las Vegas? ¿Han jugado? No. No. No, no. ¿No? Ok, qué bien. Y a conocer a usted también. Ah, qué bien. Pues inviten a los demás que vengan. Sí, les invitamos a conocer al Padre y Las Vegas, que es un lugar para regresar. Primeramente Dios. No, qué bien que se den el tiempo todos. ¿Quieren una foto o algo o una bendición? Una bendición. Una bendición tabuloso. Aquí los voy a ir bendiciendo. Mary, ¿puedes hacerme un favor? Sí, los voy a ir bendición. 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 Ok, Dios, los voy a ir bendición. Ok, Dios, los voy a bendición. Dios, los voy a bendición. Dios, los voy a bendición. Muchas gracias. Gracias. Si. Ok, ¿quieren nueve fotos? Una fotita? Fabulosa. Ok, pues tenedlo. Ponte aquí si quieres. Si quieres. No, 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 no. Quienes la foto. Primero, ellos dos que son el... Bueno, este es para... ¿Listo? Ok. Fabuloso. Gracias. Que vengan todos. Aquí los estamos esperando con mucho, mucho amor. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Aquí? ¿De Las Vegas? Sí. ¡Ostambuloso! Bienvenidas. Bienvenidas. Aquí tienen su casa. La primera vez. La primera vez. A... Aquí. 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 Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Estoy re feliz de que todos están aquí. Gracias. Sí. Sí. Cinco dólares la foto, eh. Cinco dólares. Y de rebajo a dos impuntas. Un poquito más. Sí. Un poquito más. 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 No, está bien. Sí. Qué pasó? Oh no, you're fine. No te preocupes. Estás en tu casa. You're in your own house. No, you're good. No, no regañen Todos están Muy bien Bueno, nosotros no estamos Estamos juntados Aún no nos hemos casado Claro que sí Que Dios nos está bendiciendo Rellenando con mucho amor Mucha comprensión Y que pronto se casen Gracias Te estás arreglando Los dientes para la boca ¿No te duele? Ahora ya no Tengo ya dos años Y ya no Ya puedo correr Muchas gracias Te sacaste la lotería ¿De dónde son? Sí, del estado de Puebla De Puebla Hay muchas iglesias en Puebla Venimos de Nueva York ¿Del estado? ¿De qué ciudad? De Nueva York De Brooklyn De Brooklyn Fabuloso Fabuloso Hay muchos polacos En Greenpoint ¿Conocen Greenpoint? Sí, yo vivo cerca de Greenpoint Sí, hay muchos polacos allá Pero mucha gente por acá ¡Ay, qué padre! ¿Cómo se salió? ¿Puedo hablar con el chulo en las fotos? Oh, es verdad Oh, sí Pero salió mirando para otro lado Sí, así que se repita Dile Pero amigo de aprende Bien de aprende Muy bien de aprende No salió bien, pero él se la estaba peticando por ahí ¿Qué es diferente de la persona que envíe? ¿Mejor o...? No, está muy delgado ¡Ay, me excite el día! No me digas que está adelgazando No, yo no me puedo mirar en el espejo Tengo problemas con mi mente Ay, padre, perdita Muy, muy delgado Ay, gracias ¡Qué bárbaro! Gracias Y usted come mucha tortilla y mucho picante Yo iba a traerle un mulcajete ¿Cómo sabes que como tanta tortilla? Porque no te lo hemos mirado en sus videos ¡Ajá! ¿Cuánto costumbre los nopales? Sí, antoja mucho con esa salsa de mulcajete Porque yo también la hago Nosotros también Yo tengo la tortillera, el comán ¿Por qué? ¿Sabes hacer tortillas? Yo no me imaginé que usted comiera tanto picante Dios mío Creo que él me gana de comer más picante Pues la vida sin chile es como una vida sin sol ¡Increíble! ¡Se tiene que picar en la vida! ¡Increíble! No, que te pique ¿A ti no te gusta que te pique? No, sí, la verdad que sí Yo sin pique no vivo ¡Jajá! Dios ¿Te gusta que te pique? Sí, no sé que te pique Y repique Y repique Cuando yo comí chile por primera vez en México Después del siguiente día fui al baño Le dije Oh my God, estoy bien enfermo Estoy súper enfermo Y le dije Me tienen que llevar al hospital Y me dicen Pues ¿qué tienes? Y le dije Que cuando voy al baño me sale ¡Fuego! 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 Lo puse a chile de campana ¡Wow! Que pica En la entrada Y le repita en la salida Ya no coma mucho picante Y le puede hacer daño Toma más tortilla Para tener un poquito más de cuerpo Lo que no quiero tener es el cuerpo de porno No tienen el cuerpo de porno No, ¿cuál es? Por no hacer ejercicio Por no tomar agua Por no caminar Esos son cuerpos de porno Oh, cielo Que bien que todos vienen Muchas gracias Ay, de nada De nada Acá tienen todos su casa Vengan, vengan Vengan a visitarme ¿Ustedes también vienen? Sí Saluden Ya están llegando Hola, de abejas Salud De abejas Ay, que bien Bienvenidos Y tú Tú tienes cáncer ¿Verdad? Sí Yo Pesé por ti ayer Oh, gracias Y tienes el paquete que no recibiste ayer Ya, ya lo compré para mí Oh, ya lo tienes Perfecto Sí Oh, qué fabuloso Oh, qué No, pues qué bien, qué bien Así, ¿qué pasó cuando te dije? ¿Qué dije? Bueno, primero me emocioné Y me dijo que tenía cáncer Y le pregunté Que cómo se sabía Cómo se había dado cuenta Que tenía cáncer Que no había llegado todavía a usted Y me dijo que tenía cáncer Yo sabía que lo tenías Porque algo me llegó en mi corazón ¿Qué te dije cuando te dije que tenía cáncer? Me emocioné Pero te dije que todo va a estar bien Sí Esas son las palabras que he tenido en mi mente de ustedes Desde que lo vi en el teléfono Todo va a estar bien Exacto Y si todo va a estar bien Vas a salir adelante de este cáncer Y cuando estaba en la quimioterapia Y tenía miedo Solo me venía su rostro y decía Todo va a estar bien Amén Gloria a Dios Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y eso me daba fuerza para no tener miedo Amén Amén Entonces Cuando te hacen la quimioterapia ¿Ves mis videos? No O después en la casa Yo comencé a verlo Un día cuando estaba bien deprimida Bien decaída Bien así Y entonces Ví a mi primer video Y me quedó grabada esa palabra Todo va a estar bien Bendito Dios Y entonces Y entonces cuando Me sientan en la silla Para ponerme la quimioterapia Y tengo miedo Se me viene esa palabra Todo va a estar bien Amén Y ahí haga respuesta Ay gloria a Dios Eso me alienta mucho ¿Sabes? Y me da como ánimo Para seguir en mi ministerio del sacerdote Para seguir inyectando a las personas Con mucha, mucha fe Y inyectarles el chile Para que sigan viviendo Y ardiendo Porque todo va a estar bien ¿Le recuerda la cara de muñeco también? ¿Qué tiene? ¿Quién tiene la cara de muñeco? ¿No? Por eso es que ella Le recuerda los videos Y después dice Oh, esa cara de muñeco que tiene ¿No? Pero las personas no están comentando Y no dicen No, pero yo le estoy leyendo el pensamiento a la señora ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No, eso es lo que dice No comenten ¿Qué tal mi cara? ¿Saben qué me pongo yo en la cara Para verme así de rechulo? Manteca Pase el rechelo La manteca ¿Sí? Me pongo manteca Manteca del lechón Manteca del lechón 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 Puerco Ah, ya me dijo puerco No 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 a ti mi amor Manteca de puerco Yo jamás te pudiese decir puerco Por favor Yo no soy grosero Aunque la gente me dice A veces dice No, no quiere padre grosero Lo que sea No, yo soy Pero todo se olvida con la carita Don't worry Cuando yo me pone la manteca Porque todo se le resbala ¿No? No, para que se me resbale Me pongo el aceite bendecido Ok Ok Con ese aceite se me resbale Para que me vale Exactamente Ahora mismo voy a comprar el aceite Para que se me arruinara Mis amistad ¿Tienes muchos enemigos? No, gracias a Dios No, gracias a Dios No tengo ni un enemigo Si lo tengo Pues no se me ha acercado ¿Pero si no tienes comadres Que te quieren robar tu marido? No tengo No tengo bebés No tengo comadres No tengo Pero a lo mejor hay algunas Tú sabes Y con la familia Se sale bien Con la foto Acuérdense Oh, sí No, no, Joaquín Se está riendo No La verdad riendo es que sí Ah, qué bien Aquí estamos nosotros Arruendeando Sí, arruendeando Arruende ¿Arruende dicen ustedes? Porque a la gente Les gusta el guato ¿Saben el guato? No ¿No? ¿Por qué te rías? ¿El guato? No, el guato No, les gusta el guato ¿Ella sabe cuál es? Les gusta el guato El guato en Michoacán ¿Tú no eres de Michoacán? ¿De dónde eres? Del D Del D Pero eres de las mías ¿Sabes qué significa D? Aquí ya no vayan Estaba allá en Guajaja Ahora en Michoacán Y como dicen el resto No, ¿sabes qué es D.F.? ¿Qué significa D.F.? Sí, 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 sí No No Defectuoso No 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 Porque todos somos de D.F. Sí, todos somos defectuosos Somos defectuosos Eso Desde menos no fueron No somos chilenos No 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 Es que bien que están aquí Gracias Me encanta que todos se dan el tiempo Amor, voy a saludar a los demás ¿Puedo ser mi camógrafa? Oh, sí Ok ¿Alguien viene y quiere una bendición? Yo quiero una foto con usted Ah, ok Está aburrido Ok Vamos a ponernos acá Ok ¿Y aquí está la cámara? ¿No? No Creo que mi primo también se echa manenga ¿Ah, sí? Sí Ah 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 De con la cobrona Ok Gracias Ella es la cobrona Cobrona Dije No tenemos Solo tenemos cobrones Aquí Co Cobrones Dije Ok Que bien que llegaste Y todo va a servir Que no se te olvide Ok Ah También, ¿verdad? Sí Todo, todo Tengo un milagro de llegar aquí Claro, claro No tomen todas las fotos que gusten No me hayan cerrado los ojos Y no porque se me ocurre Oh, no, no Volvemos a tomar Viven en Texas Texas ¿Dónde? Austin Austin No, no Yo fui una vez a Austin No, no, mi hijita Ya No, pero me lo lavo No Y nosotros vinimos porque ella Básicamente cuando le detectaron cáncer Ella tocó Y cuando ella Abra su celular Ella nos explicó Dice que usted estaba diciendo lo mismo ¿Qué estaba diciendo yo? Dice que usted estaba diciendo que no hay O sea de esto O sea de esto Y ella Usted básicamente la levanta Ay, gloria a Dios ¿Te verás? Sí Acércate Ok Bien Esto de nuevo ¿Sí? Ok ¿No? ¿No escucharon? Sí Vinimos desde Texas Y ella fue la que organizó todo Soy yo Para que Para cumplirle su sueño a nuestra amiga ¿Verdad? Tiene cáncer Le detectaron cáncer Y cuando ella Repeló a Dios Por su cáncer ¿Verdad? Y dice que agarró su celular Y cuando agarró su celular Estaba un video del padre Que ella no creía el padre Estaba un video diciendo Porque repelamos a Dios De lo que nos pasa Y desde esa vez Para ella fue como Wow Y creé en el padre Que lo levantó Y ayer Ella venía Y fue mal Cuando usted la miró Enfrente En el bloqueo Ella no pudo decir nada Y hoy Estamos Mucho Mucho Se levantó temprano Comió Salimos al sol Tragaste Sí 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 Y aquí Lo que quería decirle Era que Tiene que hacer una Película de su vida ¿Película de mi hija? No Sí Tiene que hacer algo Oh Porque Yo lo Todas las personas Que me conocen Yo les digo Ve al padre Adam Ve al padre Adam Ven Y cuando en mi trabajo Le digo yo a ella Ven Y Porque tiene Mucha Sabiduría Mucha Y yo quiero Transmitirle esto Es la sabiduría divina Dios me pone Todo en mi corazón Porque tengo Mucha comunicación Con él Me inspira mucho Sí Entonces yo digo El padre tiene que ser Una Una película Para llevar el mensaje Claro que Sí Todo eso llega Porque cuando estaba yo En el seminario Me querían votar Del seminario Y yo me tuve que cambiar A otro seminario De Chicago Me fui Antes de que me votaran Ok Me dijo un sacerdote Te tienes que salir De este seminario Porque te van a votar Y si te votan Ya no te van a votar Entonces me fui Al otro seminario Y eso cuando me dijeron Que yo Iba a ser más sacerdote Y que la gente No iba a venir conmigo Me inyectó Más energía Más chile Y me empezó A arder Para ser el mejor Sacerdote del mundo Porque la crisis Te inyecta Como ahorita Esta cáncer Te están inyectando más Para que luches Eso que me dijeron A mí Esa negatividad Yo la convertí En un positivismo Amén Amén Y tú tienes que luchar Que esa cáncer Te haga la luchadora ¿No? Ustedes La Virgen de Guadalupe ¿No? La Virgen María María significa La luchadora La palabra María En hebreo Significa La mujer que lucha Tú tienes que ser Como la Virgen Y luchar Y la palabra Guadalupe Significa La mujer que aplasta El demonio Ese demonio Que te quiere entrar Y robar tu paz Tu salud Y todo eso Tú lo tienes que aplastar ¿No? Como la Guadalupe ¿No? Te regalo Esta Virgencita Padre Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Cuando sigas luchando Sí Cuando sigas luchando Gracias Padre Porque te ocupas Y así como María Podía luchar Tú también puedes Y todos pueden Claro A luchar No a darnos por bendito Todos los buenos días Comienzan como Con huevos No hay buenos días Sin huevos Así que todos los buenos días Tienen que ser con Así que en vez de decir Buenos días Hay que decir Huevos días Huevos días Huevos días Mis valientes A luchar en la vida A seguir caminando De eso se trata En la vida Qué bien que te dieron tiempo Todos de venir ¿Quieres una foto también? O es aquí Sí Ven juntos Todos vienen Vártela Toma su bebé Y ayer te pensaron De la misa Hermosa Hermoso Todo lo que dijo Hermoso Muy bien Pa' que todos vengan El domingo Tengo ya misa A las nueve En español A las once En inglés A la una De la tarde En español A las tres De la tarde En español Y a las cinco De la tarde En español Todos los domingos Cinco Mijas Me traen como Cal... No Como Ceringa en el hospital De cuarto en cuarto Pero nada de huevoleando ¿Verdad? No, 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 no Nada de huevolear Y aquí estoy todo el día Esperando a todos Voy a estar aquí Hasta las nueve de la noche Esperando a todos Que venga No, todo el día Claro Yo no huevoleo Nada de pésame señor Ya comí huevos Pa no huevoñar Pa no huevoñar Ya comí huevos en los paquetes Pa en la noche Esper, mira cuántos Son Aquí hay todo lo que Todavía hay paquetes Paquetes Todo, todo, todo ¿Cuántos pa... How many paquetes do we have Married still? Oh... I made a lot How many paquetes do we have Llegan por paquetes? Sí Bienvenidos Oigan, pa' 18, 18, 8 paquetes Apúrense entonces Todos, vengan Vienen a verle la cara Oh, sí Padre, tengo una pregunta Sí Pregúntame ¿Qué significa cuando uno Pone una puntera Y se revienta Al momento que va La punta Que tallas algo negativo Y esa pulsa La absorbe No, porque la medalla De San Benito Absorbe Me quitaron la mía Mary, can you give me A rosary of St. Benedict Just one of them Ok Esa medalla De San Benito Absorbe Toda la negatividad Huh I'm going to cross To a San Benedict Cross, please Ok La medalla De San Benito Absorbe Toda la negatividad Por eso El demonio No aguanta La cruz De San Benito En todos los Exorcismos Lo que más ponen Es una cruz De San Benito Con la medalla Exorcizada Estoy leyendo Yo un libro Ahorita Yo el último Exorcista Del padre oficial Exorcista De la diócesis De Roma En el Vaticano Y este sacerdote Dice En todos los Exorcismos Cuando ponen La cruz De San Benito El demonio Huye Porque no aguanta La medalla Exorcizada Porque absorbe Ese diabolismo Esa energía negativa Todo eso El demonio No aguanta La cruz De San Benito Por eso Ustedes deben De llevar Los rosarios De San Benito Puestos Ponerlos En sus coches Ponerlos debajo De sus camas Debajo De las camas De sus hijos En sus cuartos En las casas No los rosarios De San Benito Las cruces De San Benito Medallas De San Benito Escapularios Escapularios De San Benito Todo eso Ustedes saben De la historia Del asesino En serie Ted Bundy Un asesino En serie Que mató Más de 100 chicas En Estados Unidos Las violaba Las torturaba Y las mataba Y una vez En 1978 Fue el último Crimen de él Él entró En un apartamento De tres chicas En la universidad De Florida Mató A dos de ellas Pero a la tercera chica No le pudo hacer Absolutamente nada Porque su abuelita Le dio un rosario Antes de que se iba A la universidad Y le dijo Nunca te vayas A dormir Sin tu rosario De San Benito Con la medalla Exorcizada Y esa chica Tenía ese rosario Con ella Ese día Y Ted Bundy Después de este Su último crimen Porque este fue Su último crimen Él dijo Una fuerza misteriosa Cubría a esa chica Y no me dejó Hacerle ningún daño A ella Esa fuerza Era La medalla De San Benito Bendecida Exorcizada ¿Sabían ustedes Esta historia? Google Ted Bundy Y el rosario El poder del rosario Esa chica No creía en Dios No creía en nada Pero seguía Los consejos De su abuelita Ella Entonces Aunque tus hijos No creen Dios cree en ellos Dale el rosario Échale agua bendita Exorcizada En sus comidas Dele sal Bendita Exorcizada Dale a tu viejo Pa' que se le quite Por fin No lo tanto No Pa' que se le salga El chamuco Tienes un viejo Alcoholizándose Borracho No Hijos drogadictos Lo que sea No Dele agua bendita Exorcizada A escondidas Échale Es mejor eso Que agua de calzón Amén ¿Por qué tantos Usan agua de calzón? Ustedes saben de esto ¿Han usado? No No Lo dicen ahorita Pero nosotros Están aquí Diciendo Yo no he usado Agua de calzón Las más que vienen A la iglesia Son las que más Le anó En la mañana Mi amor Tu cabecito ¿No? Porque se creen Todo esto En su desesperación Porque quieren Amarar al esposo Porque está siendo Infiel O anda de coscolín O anda con la verija Suelta ¿No? Dale de la energía Divina Ustedes conocen A mi paisano San Cuentano II Mi gran paisano A él lo querían matar En 1981 Casi lo asesinaron ¿Se acuerdan ustedes? Y tenía Él Un escapulario Un escapulario Puesto Lo que nunca Se quitaba Él Y lo tenía Aquí en el corazón Y cuando le dieron El balazo El balazo Ali Akira El que lo quería Asesinar El escapulario Lo protegió En el corazón Dos centímetros Faltó A que le entrara La bala En el corazón Eso dijo Juan Pablo II Porque eso está En los secretos De la Virgen De Pátima La Virgen De Pátima Su último secreto Es el asesinato De San Juan Pablo II Y ella dijo Que lo iba A estar protegiendo Y lo que lo protegió Era su escapulario Porque el que tenga El escapulario Puesto Dijo La Virgen No Que nunca Lo va a desamparar Nunca El escapulario De San Benito El que tengo yo Para todos ustedes Púsenlo No hay ninguna fuerza Más protectora Que la medalla De San Benito Yo tengo a San Benito También protege De la suegra Porque te dice Yo con la familia Solamente Que sale bien En la foto ¿Quiénes son las Que roban Los maridos? Las hermanas Las cuñadas O no Las concuñas Las comadres Que celan ese marido Porque el suyo Es lonjudo panzón Le creció la panza Al suyo Y ustedes saben Cuando la panza crece El chile desaparece O no O no es cierto Cuidado Ustedes Que toman Cerveza Les va a crecer La panza Y luego Tu vieja Va a ir con el otro Porque ya no Le vas a poder Dar el chile O no Cuando le falta Elba Pues yo no sé Estoy metiendo la panzita Tú eres tu novia O tu esposa O tu esposa Ok, bueno Aún no estamos casados Pero ya tenemos Catorce años Como pareja Ok, bueno Pues Que no le crezca La panza No sé por qué Las comentes Querían ustedes Pero es la verdad Cuántas mujeres Insatisfechas Por viejos panzones Llegan conmigo Dicen Padre Tú dices Que yo debo De tener relaciones Con mi viejo Pero cómo Si él está Y también Ustedes panzonas No Pobres hijos No por eso No Por favor Yo no me tiro En general Yo quiero No No Estas cosas Son reales De la vida Tienes que estar Bien protegido Tú Inyectarte Con la energía Yo traigo Una hernia Y voy todos los días A hacer ejercicio Todos los días Voy yo Haciendo ejercicio ¿Por qué? Porque es bueno Para mi salud Y es muy difícil Me inyecto Con el aceite Con agua bendita Exorcizada Y me da la energía Para que yo pueda Seguir haciendo ejercicio Lo mismo Ustedes Todos tenemos Nosotros Que cuidar Nuestros cuerpos Porque el cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Tú eres el cuerpo De Cristo ¿Quieres ver a Dios? ¿Cómo se ve a Dios? Mira el espejo Ahí está Muchos vienen aquí Se dan golpes de pecho Con Jesucristo Jesucristo Te amo Y le hablan Y le hablan re mal A su viejo Si él también Es Cristo Adoran a A A A A Cristo Aquí Y en la casa No adoran El cuerpo de Cristo De tu viejo Le hablas Le hablas re mal Lo cuchicheas Vienen conmigo A confesarse Todas No percinas Así Ay yo no he matado A nadie ¿O no? Y a tu viejo ¿No lo has matado Con esa lengua? Insultándolo Malas palabras ¿O no? Sacándole la energía Pobrecito Que siempre te duele la cabeza Pobres hombres ¿Te duele la cabeza? Toma Tylenol ¿No? Se llama Tylenol Y luego vienen algunos En la clase de La clase de confirmación Los muchachos Estaban preguntando Que cuáles son las pastillas Anticonceptivas Que Que Apreva la iglesia Y yo les dije El Tylenol ¿Ok? Díganles esto A sus muchachos ¿Ok? Los adolescentes La única pastilla Permitida Es el Tylenol Agarras una Te la pones en medio Y agarras las patas Y comienzas a caminar Se ríen Pero es la realidad Y hay que hablar de todo Con los hijos De todo Yo hablo con los adolescentes De todo Ellos me tienen mucha confianza Me pueden preguntar cualquier cosa Porque son cosas de la vida Mejor que hablen contigo Y que te pregunten a ti Que en la calle Que tú Debes de educar A tus hijos No la calle No los amigos En la escuela Tú Hablen ustedes con ellos Y deben de saber Que es lo que están viendo Sus hijos ¿Dónde vienen Las computadoras? ¿A solas? No duermen Ven cochinadas Pornografía Todo esto Les daña el cerebro Los pobrecitos No duermen Las muchachas En la noche Por haber texteando En el Instagram Muchas veces Con los Con los Amigos Y otros Se meten En muchos problemas ¿No? Es muy feo Todo esto ¿Qué opinan De lo que estoy diciendo? A muchos no les gusta Pero bueno No la verdad Incomoda ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Peca No la verdad Peca 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 pero incomoda Eso Pero así es Muy bien Muchas gracias ¿Alguien quiere foto O algo? Sí Voy a llevarme esto ¿Quién? Oh Te convencí Sí Te convencí Para esa sala Son los 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 Sabulosa No Déjame saludar A todos los Que están viendo Saludos 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 Saluden a todos Ustedes Y digan que vengan Ok Digan que vengan 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 aquí En la iglesia De la divina misericordia Aquí los esperamos Con buenos consejos A todos Yo les voy a dar consejos matrimoniales A todos ustedes A mejorar su matrimonio A mejorar su vida De eso se trata No sé si han compartido Si están compartiendo Compártan ustedes Para que todos Me vengan a ver Aquí En la parroquia Ok Y estoy viendo Los comentarios Ahorita Aquí No Porque no están Comentando Ahorita estoy viendo ¿Les gustó? ¿Les gustó? De todo lo que hemos hablado? Sí ¿Seguros? Sí Ok Órale pues Déjenme ir a saludar Voy a mostrar Sí Ahorita Claro que sí Ok Sí Ya Nos tomamos una selfie Hi Saluda ¿Sabes que eres bien bonita? Sí ¿Quieres una foto conmigo? Sí Ok Es fabuloso Tu mamá nos va a tomar una foto Ok Sí Bye Sí Salimos bien Claro Que Dios todo poderoso Bendigo Eh ¿Qué son? En el nombre de tu madre De tu hijo Y de tu hijo Amén Que Dios todo poderoso Bendigo Bien Que Dios todo poderoso Bendigo 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 a la gente que viene y nos visita, miren aquí ella nos deja los teléfonos y todo. Y con mucha humor y con mucha dignidad. Y tú eres la persona que responde el teléfono. Sí, yo soy el rezebronista aquí. Y si quieren llamarte, pueden? Sí, absolutamente. 702-331-3352. Preguntar 1 para inglés y 4 para hablar con Mary. Exacto, exactamente. I await your call. Come and visit us. Come to Vegas. ¡Hurro! ¿Dónde llenaste la lucha de agua? Ah, allá. Claro que sí, te voy a rezar en la espalda. Señor Jesús, le toque, le sane todas las enfermedades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienes mujer que te sobe? Ella vino ayer a comprar y hoy en la mañana. Ah, ok. Dile que te sobe. Vieja. Ok. No, que ahí te haga masajes. Relajantes. Ok. En la espalda. Con el aceite bendecido, exorcizado. Ya lo llevó. ¿Te soba ella? Ya lo llevó ella en la espalda. No, pero te soba. No. En la espalda, no. No, pero te soba. No, pero te soba. No, pero que te sobe. Dile que el Padre dijo que ella te tiene que sobar. Ok. Son órdenes mías. No. Viejas, no sean huevonas. Soben sus viejos. Para que no busquen en otros lados. Ok. Que los soben. Ok. No tienen que sobar. Sean sobaderas. Soben sus esposos. ¿Así se dice? Sí. Sobenlos. ¿Cómo? Háganle masajes relajantes. Cuando llega el esposo del trabajo, quítale los zapatos y le... Bienvenido a mi rey. ¡Corre! A la refrigeradora. Sáquele una chela. Bien congelada. Destápala y dile... Bienvenido a mi rey. A la casa. Ustedes, esposos, no sean huevones. Ayúdenme con el quehacer en la casa. A las esposas. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Ser servidores. Y no en la calle, sino en la casa. Unos de otros. Tenemos que servir. ¡Muy fabuloso! ¿Los que quieren agua bendita o que está en la iglesia agua bendita? Vamos, los que quieren agua bendita, vamos a ver en la iglesia. No, lo tenemos nosotros todo. No, porque aquí tenemos la iglesia. Aquí está la Marian esperando sus llamadas. Ok. Es muy nice. Muy nice la Marian. Ok, esperando a todos ustedes. Miren, este es el templo de nosotros que tenemos. Ok. Sí. Y estamos esperando a todos ustedes. Y tengo agua bendita aquí. Super perrona, pascual, para todos ustedes. Agua bendita, super perrona, mamalona, para todos ustedes. Tengo, ok. Miren, ocupo a que alguien vaya. ¿Me puede ayudar? Ok. Ocupo que alguien vaya y que traiga de la cocina agua y que ponga más. Ok. Ok, por favor. Ya digo. Sí. Sí. Mira, ven. Ok. Aquí tenemos nosotros la cocinita también. Ok. Sí. Ok. Ven. No, ya. Aquí entra. Aquí tenemos. Oh, mira. Esta agua ya está preparada. Ok. ¿Qué lleva eso? La tienes que poner allá. ¿No? Ya la bendije. Ok. Antes y la tenemos que poner allá. Ok. No. Es agua bendita pascual. Ya la prepare. No, así no. Agarra todo. Todo, todo. Ok. Sí. ¿Tienes hernia? No. No. ¿Puedes cargar? No tires porque es agua bendita. ¿Tienes? Ok. No tires. Está difícil de pesar. Está, 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 está difícil. ¿Ocupas ayuda? Sí. Ok. Un hombre sin hernia que venga a ayudar aquí. Ok. Sin hernia. Sin hernia. Alguien que no trae hernia. Vamos a llevar agua bendita. ¿Dónde? Es lo que tú quieras dar. Ok. No hay problema. No, no, no. No te preocupes. Es donación. Ok. Lo que tú quieras dar. Es lo pago ya. Claro. No te preocupes. No más. Está bien. No, no se trata de esto. Ok. Sí. No. Sí. Ahorita, ahorita vamos nosotros a la iglesia con agua bendita. Perdona. Pascual. Ok. Tenga paciencia. Ok. Cuidado. No la tiren porque es agua bendita especial. Sí. No aquí, allá. No, allá, allá. Ok. Sí. Ok. Con cuidado. Eso. Ok. Órale, pues. Órale, pues. Y aquí. ¿Tienen sus botellas? Sí. ¿Puedo sumergirlas? Sí. Las sumerges y las saques. Ok. Porque el que quiere agua, que se baje al río y que se moje el fundío. Ok. Entonces, los que quieren agua bendita, perrona, Pascual. ¿Puedo meterse? Claro. Ok. Sí. No es medicina, ¿verdad? No. 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 No traía tu saliva. No. Ok. Está del oso. Ok. Porque la otra gente va a estar tomando. Sí. Ok. No. Es que una vez vino alguien y casi se quería mojar el fundío en agua bendita. Sí. Porque decía que no había problemas allá. Y dije, bueno, pues te la llevas y te la mojes en tu casa. No aquí. Ok. Fabuloso. Que vengan todos. Agua bendita. No tenemos aquí. Mucha agua bendita. Bienvenidos todos. Son muy bienvenidos. ¿Les gusta la iglesia? Sí. ¿Ya te vas? Ya. Ok. Fabuloso. Que les vaya bien en el camino. Gracias, padre. Ok. Que Dios les bendiga. Sí. Gracias, padre. Ok. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. ¿Ya se han agarrado? Ya, padre. Gracias. Ok. Fabuloso. ¿Alguien más quiere una foto o algo? Ok. Fabuloso. Padre, muchas gracias. Sí. No más detenme la cámara. Ah, ok. Porque te ves muy de las mías. No te ves muy de las mías. Hola, hola. Los invitamos a conocer al padre Cota. Es muy, muy, muy... Muy guapo. Dios mío. Guapo. Y muy guapo. Sí. Gracias, padre. No te da. Ok. ¿Quién quiere una foto? No. Sí, 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 sí. Sí. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. De nada. ¿Dónde quieren la foto? ¿De dónde llegan? A Arizona. ¿De dónde llegan? A Arizona. A Arizona. Ok. Llegan y les comenten de dónde están guachando ahorita. ¿De dónde están guachando? No, no hay ninguno. Ahorita. Solo están mandando likes, corazones. ¿Por qué no están comentando? ¿Por qué no están comentando, dice el padre? Dices, llegando y comentando. Llegando y comentando y dando likes y compartiendo. Eso. Instruyalos. Ok. Porque estamos interactuando todos. ¡Viva las Vegas! ¡Viva las Vegas! Las Vegas. ¡Viva las Vegas! ¡Viva las Vegas! Tengo que tener mucho cuidado de las viejas encimosas. Venimos de Ohio. ¡Oh, fabuloso! Saludos a su familia. Saludos a mi familia. Saludos. Bueno, estamos muy contentos. Mi esposo y yo deben venir hasta acá de Ohio. Bienvenidos. Bienvenidos. Más información. Bienvenidos. Porque perdí tres hermanos, pero estoy un poco monastery. A partir de empezar a ver sus videos, sus consejos, cambiar la forma de vida. Y hasta ahorita Aunque si Ella perdió tres hermanos Y andaba deprimida Y empezaste a ver a mis videos Empecé a ver los videos del Padre Cotas Y cambió mi No llores Me sentí mucho mejor Comprendí que Había alguien que le importábamos Y estoy muy contenta Muchísimas gracias Ha alegrado mi corazón Y el de mi familia Padre vuelvo a empezar porque no se grabó Oh, sí Está bien Qué bonito Qué bonito Qué bien que llegaron ¿Es tu viejo? Es mi esposa No viejo todavía Ni viejo ni gordo Pero así le dicen Las mexicanas no dicen Padre mi viejo Con cariño le dicen ¿Cómo le dices tú? Mi amor ¿Tu bombón o cómo? Mi amor Ok Díganme lo de los hermanos Sí ¿Cómo la libró de los viejos? Perdí este Tres hermanos Bueno Parece mentira Pero es uno cada dos años Entonces Ahora Cuando empecé a ver los videos Del padre Alcotas Fue Una Le fortaleció Le fortaleció sus comentarios Él daba en sus videos Aprendió a vivir con el dolor ¿Alguien más quiere una foto? ¿Alguien más quiere una foto? Ok Vengan Vengan ¿Ya consumieron en la pulga? Sí Sí Ok Fabuloso Consuman Se lleven todo Vengan Bienvenidos Gracias Gracias Bienvenidos 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 Que no quieres tener sexo con tu viejo Una vez por día Dos veces el domingo Pobres hombres Todos llegan quejándose de lo mismo El diablo me suelto Eso sí Pero los esposos no pueden llegar todos modongos No tienen que bañarse y todo Y conquistar la mujer Un buen hombre sabe pedir direcciones Para poder llegar al domicilio Ok Tienen que pedir direcciones La comunicación es lo primordial En que hablar No lo vas porque es una obligación ¿Verdad? Tienen que ganárselo ¿Verdad? Tienen que saber Todos se vienen quejando de eso Padre dile algo a mi vieja Porque no quiere Todos siempre llegan con lo mismo Padre dile algo a ella No es así Que después de un tiempo Se enrían las mujeres Yo no entiendo esto No Estoy tratando de entender Que comenten No, que es lo que pasa Bienvenidos Me mandó mi hermana desde Washington Desde Washington El estado de Washington Washington No, pero aquí vives Yo California Mi hermana en Washington En Washington Rosario Sí Se dice Washington 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 no Washington no Washington Washington Se me forgateó Saludos 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 Peludos A todos Saludos Saludos Que vengan todos Y ella viene a saludarlos Va a venir Va a venir Bien ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Amara 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 ¿De quién? ¿De qué es? Pero ya está frío Ya está frío Yo soy el dueño ¿Cómo que frío? Porque usted dice que las mujeres Frían Voy a orar para que se le despierta Ponlo debajo del San José dormido Conoces el Mira, te voy a enseñar lo que hay que hacer ¿De San José dormido? Sí A todos los esposos fríos Que se les durmió Los ponen debajo del San José dormido Para que se les despierte Ajá Ok Es el mejor abogado Ah, ok Él despierta todo No se dormía Vamos a hablar Gracias Gracias nada Muchas gracias Bienvenido Gracias Gracias Muchas gracias Gracias ¿Por qué no tomaron fotos para vosotros? Claro que vengan, vengan Aquí Felicidades Bienvenidos Bienvenidos todos Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios les despierte todo Porque es una foto Una foto Porque es de mi amor Ay, sí ¿Dónde me voy a ir? Oh, bro Oh Claro que sí, vengan, vengan No No O sea, mi mamá Lo quería ver ¿Qué es eso? Mis hermanas ¿Mis hermanas? Hola Jessica Hola Jessica Mi mamá Hola 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 Saludos ¿Quién habla con él? Ella está aquí Sí Yo soy sordo No escucho bien No escucho No voy a escuchar No escucho re bien Yo Por eso hablo a veces muy rápido Porque no tanto Sí Sí Porque estoy bien sordo No la voy a escuchar No la voy a escuchar Dice que le mandé besos Que le mando besos y abrazos Te mando todo No llores ¿Por qué llora? ¿Está enferma? Ok Estoy orando por ti Que Dios te bendiga Sí Ok Señorita Vamos para atrás Voy a ver en la pulga ¿Querían votos también? Sí Ok Ven ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros le dimos de No, ella no Ella es No Ella está fumada Ok Ok No puede hacer Tú embócate En Hagan una oración También todos Ok No Píganle Mucho Al Señor Nueva York Texas Arizona Voy a la pulga Orita yo Ok Ustedes hagan sus oraciones Voy a la pulga A ver ¿Quién vas allá? Si hay Alguien En la pulga No Esperando Ok ¿Hay alguien En la pulga En la pulga En la pulga Ok Ok Sí Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto de verlos Que todos vengan ¿Verdad? Sí Sí Bendecido y exorcizado Bendecido y exorcizado yo Bendecido, bendiciendo y exorcizando Bienvenida Sí Ay sí Bienvenida El paquete trae El paquete trae Agua bendita y exorcizada Sal bendita y exorcizada Un escapulario bendecido y exorcizado Una medalla bendecida y exorcizada Incienso bendecido y exorcizado Rosario bendecido y exorcizado Un sirio chiquito De tres pulgadas No uno grande y grueso No me anden reclamando Es de tres pulgadas en el paquete Que lo puedes usar como un cerrillo Para encender los demás en tu casa No me anden reclamando Que es chiquito el sirio Si quieres uno grande y grueso No Aquí tenemos también Que lo podemos mandar No Pero Esto es lo que contiene el paquete Un libro de oraciones poderosas Y otras sorpresas Bendecidas y exorcizadas Para todos ustedes Para que se surtan ustedes De los paquetes ¿Ya estás entendiendo? Sí Ok ¿Qué más querías? Pues si voy a agarrar un paquete Ok Y un sirio Un sirio ¿Cuál? Un chiquito Un chiquito ¿Cómo que chiquito? Este no es chiquito El chiquito llega en el paquete ¿Pero no es chiquito? De tres pulgadas Sí Pero este es un sirio Este es un sirio grandísimo Grandísimo ¿Y este? Este es un mediano Mediano Ok Este es mediano ¿Esto en cuánto le va? Y ella va a saber No Ella es la cobrona Yo no soy el cobrón Aquí ¿Cómo está? Bien Bien Tenía chiquita conmigo Perfecto ¿Qué horas son? Veinte para la ¿Tiene tanto rato esperándome? Y yo en el arruende Ok No, discúlpenme No, discúlpeme No, discúlpeme No, vamos a ir a hablar Yo creo que se tiene muy buena la voz Ay, gracias por esperar Ay, qué bien Ok Bueno, nosotros vamos a ir a hablar Que Dios los bendiga Porque ella tiene Claro que sí Por favor Claro que sí Que Dios los bendiga No, eso No, nosotros vamos a ir a hablar Gracias.